¡El corrido del bandolero dice y suena, compa! Música De Estados Unidos llegué, al ancho la bendición, el ancho dunas me descubrió Música En la pelea me anduve yo, mi destino me cambió Me llevaron a un caribeo, desde Tanto hasta San Pedro, ahí fue donde Jorge me vio Música Y a los doños se le acercó Son que se le preguntó Música ¿Quiere usted vender su coro? Yo lo quiero así a qué modo Usted ponga precios, señor Música El negocio se cerró Música A mi precio le llegó Música Y se hizo la machaca con Jorge Pineda Música 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 Quizás alguien te miró, el más joven era yo Cuando la puerta me abrieron, dando vueltas a mi arruedo Lueguitito se colgó, pero nunca me aflojó Hasta que al suelo voló Desde que muchos te pusieron, los presentes me aplaudieron Lueguitito lo pide, emocionado también No lo podés ni creer Soy un toro de resparo, me dice el bandolero Soy del rancho San Miguel Por su pelo mixte que Por ahí puede ver Caribeo en la sangre Los que llevan el jaripeo en las venas Los que llevan el jaripeo en la médula San Miguel de Oaxaca Dejen aplausos a los de Oaxaca Y traen su moral típico Un atuendo oaxaqueño Y así se distinto El sol que llevan el jaripeo en la médula Y así se distinto El sol que llevan el jaripeo en la médula No está causando! No está causando! No está causando! No está causando! ¡Ahí printer! ¡Ahí te va! ¡Ahí quéarts brata! ¡Ayuda! Se cayó la Guadalajara, cuidado paisano, un toro que le ha hecho travesuras del rey de México, primero derribó a su paisano en Guajacara, y ahora vino a hacer su travesura tumbando al jefe, al mero rey de México pasado.